Sobre este artículo donde pone que España es el segundo país del mundo donde más ha crecido la deuda. Creo que es un factor, un tema que afecta tanto a particulares como familias, así que te voy a plantear una serie de cuestiones, de pensamientos míos, que espero que te ayuden a entender cuál es el trasfondo que podemos encontrar de noticias de este estilo y sobre todo, cómo un planificador financiero te puede ayudar. Así que te invito a que veas el vídeo y que, si quieres, reflexiones conmigo. En este caso vamos a empezar por quién ha hecho, no el artículo, que esto es el confidencial, sino quién los ofrece. En este caso vemos que es Global Debt Monitor y ha sido elaborado por quién? Por Economistas de la Patronal Bancaria Mundial. ¿Qué es lo que se dice o qué comenta así por encima el informe? Pues que la deuda global en el segundo trimestre se situó en 296 billones de dólares. Es decir, bajó un poquito en relación a lo que fue el primer trimestre. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido esa reapertura de mercados y hemos ido a mejor. Pero la cuestión es tener en cuenta quién ha aumentado realmente ese endeudamiento. Que eso es lo que vamos a ir detallando poquito a poco. Lo siguiente a destacar, como vemos, es lo que hace referencia a España, donde pone que se incrementó la deuda, sobre todo por las administraciones públicas. Es decir, por las autonomías o bien por el Estado. Y que encima de que hay este aumento de endeudamiento, el problema es que a su vez bajó el PIB. Así que tenemos que los Estados, en este caso España, aumenta deuda. El PIB, digamos que hay una parte que se va a destinar a pagar esa deuda encima baja. Con lo cual, problemas de liquidez, vamos a decir, empieza a aparecer. Con lo cual, eso no es bueno. Porque si nos fijamos, también pone que según el Banco de España, la deuda pública ha pasado de representar un 95% en el cuarto trimestre del 2019 a un 125% en el primer trimestre de este año. Eso es una barbaridad. Y encima, lo que hay que empezar a preguntarse es, ¿todo ese dinero con el cual se ha endeudado el Estado, ha sido bien usado? O mejor dicho, ¿se ha llevado a donde realmente era necesario? Porque partimos de que ha habido un aserte, que hay una parte que está pagando la empresa y otra el Estado. Ha ido tardando, a algunas personas seguramente todavía les falte por pagar. Perfecto, pero ahí ha habido. Pero, ¿en qué otras cosas se lo ha gastado? En devolver a la gente que se ha quedado sin trabajo su paro. Porque recuerda que lo que te quitan, lo que te quitan en tu nómina, que va a la Seguridad Social, para esa supuesta jubilación, si tú coges y te vas al paro y te lo están pagando... Cuidado. Cuidado. En el fondo te están devolviendo algo que te han quitado. La pregunta es, ¿te lo han quitado justamente? La siguiente pregunta sería, ¿lo que te han quitado es suficiente en función de lo que tú has aportado? Esas serían otras cuestiones, pero que tú te las tienes que plantear. Porque si no, lo que entendemos es que tú has podido cotizar X años, tienes derecho a ese paro, pero posiblemente lo que has aportado no es la misma cantidad. Entonces, el sistema no funciona bien. Para ti será justo porque dices, oye, pues mira, mejor para mí. Pero es justo. Eso es malo para el país. Pero bueno, estamos viendo como aún así el Estado supuestamente y las autonomías se han endeudado. Y eso lo ha notado la sociedad. Cuando hemos visto que muchas empresas han tenido que cerrar, que muchos autónomos han tenido que dar de baja. Realmente en qué ha gastado el dinero el Estado. O bien han sido en otras partidas que nada tienen que ver con el COVID. Te dejo ahí esa reflexión. Vamos a pasar a otro punto que es, yo creo que un poquito esperanzador. Pero que aún así hay que seguir trabajando en él. El siguiente punto, aunque voy a empezar por algo que no es bueno, como verás, que las empresas aumentaron el primer trimestre su deuda. ¿Esto es bueno? No. ¿Pero por qué se han visto obligadas a ello? Porque no tienen liquidez. Porque no facturan como antes. O porque a lo mejor están facturando, pero no se les paga en el momento. O incluso, aunque sea 30, 60, 90 días, llegan a sus vencimientos y no se les paga. ¿Cuántos empresarios han visto su negocio arruinado porque el Estado les paga tarde y sobre todo mal? ¿Cuántos? ¿Entonces qué tienen que pedir? Líneas de crédito, etc. O el propio empresario individual se endeuda pidiendo créditos personales para intentar salvar su negocio, para intentar pagar a los trabajadores. Eso es malo, porque como vemos, ese dinero supuesto que se han endeudado los Estados, y en este caso en el nuestro, no ha calado a los empresarios. Ah, nos hablan de los SICOS. Nos hablan de los SICOS. Parece que esos préstamos, oye, son súper fáciles. No, esos SICOS hay que devolverlos. No son a fondo perdido. Y algunos de ellos tienen intereses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Seguimos viendo cómo se hacen mal las cosas. Pero llegamos al dato un poco esperanzador, que son que los hogares descendieron su endeudamiento. ¿Por qué? Porque no ha sido una gran mayoría, pero algunos tuvieron un despertar en el 2008, cuando la crisis financiera por las hipotecas. La gente diría, fue 2008, 2009, 2010. Oye, 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 que esto puede ocurrir en el futuro. Y la gente empezó a ahorrar. Lo que pasa es que estamos muy lejos de lo de Sable. Pero es verdad que ha habido ahí una cierta tendencia, donde desde el 2008, a día de hoy, vemos una cierta mejora en las familias. En los particulares, no tanto. En las familias, sí. Pero estamos muy lejos de algo óptimo. Que hemos pasado, a lo mejor, de un 2 a un 4,5 o a un 4. Todavía no estamos ni en el aprobado. Bien es verdad que también tenemos que entender que todos esos meses que hemos estado metidos en casa, se ha ahorrado muchísimo. Y luego hay que entender que aunque se han ido abriendo las economías, mucha gente no sigue gastando al mismo ritmo de antes. Entonces, digamos que una gran parte de esa última parte de ahorro, que no se ha tenido que endeudar la gente, viene forzado. Viene forzado. Entonces, ¿es un dato esperanzador que nos hayan tenido que endeudar? Sí. Pero ojo, vamos a poner también el punto donde realmente es importante. Ahora bien, lo que vamos a tratar ahora, porque creo que esto era lo más sustancial del artículo, es cómo te puedo ayudar. Cómo un planificador financiero puede ayudar a un particular o a una familia a mejorar sus finanzas. A que si se tiene que endeudar, entienda el porqué y que lo haga con sentido, con cabeza. ¿Vale? Así que vamos al siguiente punto. Esta que estás viendo es una herramienta que utilizamos los planificadores financieros, se llama Life Maps. Y fíjate, vamos a decir que hay como dos cuadros de mando. Uno, esta, y otro que sería esta. Estamos hablando de deudas, ¿verdad? De endeudamiento. Bien, tenemos dos casillas. Una, que sería esta, si ya tuviera esa persona o esa familia deudas, aquí me aparecerían. Y en función de la cuantía que salga, etcétera, a veces lo que se puede hacer es una reestructuración de deuda. Se puede coger cada una de esas deudas, juntarlas en un paquete solo y tener solamente una deuda. No siempre se puede hacer. Hay que ver si merece la pena. Pero una forma es a través de esta parte de la aplicación. Uno de los consejos que se suele dar y es muy válido, es que si tenéis varios tipos de deuda, hay que intentar pagar aquella que tenga mayor tipo de interés. ¿Cuáles suelen ser las que tienen mayor tipo de interés? Las que están relacionadas con las tarjetas de crédito. Lo más aconsejable sería quitar esa tarjeta. Vale, tenéis una deuda, pero ya sabemos que como no la vais a utilizar, no va a haber un aumento. E intentar pagar esa deuda primera, que es la más alta. Bien, es verdad que luego hay que ver caso por caso. Pero una forma principal sería esta. La siguiente pestaña, donde también podemos ver qué tipos de endeudamiento podemos utilizar, si lo veis, pone objetivos inmediato deuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos deudas, pero queremos comprar un activo. Y no tenemos ese dinero. Entonces a lo mejor tenemos que ver si nos interesa endeudarnos. Es una opción, porque ahora veremos la siguiente para intentar conseguir ese objetivo. Oye, nos podemos endeudar, perfecto. Aquí haría otro consejo. No pidas dinero para invertir en bolsa. Es más, si es para comprar un inmueble por el tema de lo vas a alquilar, o lo compras ahora porque a largo plazo piensas que... Si es para alquilar, etc., puede tener más sentido. ¿Por qué? Porque los flujos que consigues con el alquiler te da para pagar esa hipoteca. Vale, lo puedo entender. Pero si lo que te vas a dedicar es a la compra-venta de inmuebles, ahí lo que te recomiendo es que tengas una buena formación. ¿Vale? No que te metas porque te han dicho que si compras este piso, luego seguramente se va a valorizar la zona. Si no eres un experto, yo te aconsejo que o bien te formes, que busques a un experto que realmente te pueda ayudar, o que no la hagas. Y la siguiente es no te endeudes para invertir en bolsa. He visto a mucha gente que con esa idea al final lo ha perdido todo. Porque dice, bueno, me dan este dinero, el tipo de interés es esto, yo seguramente voy a ganar más en rentabilidad con lo que yo voy sacando de la bolsa, con lo cual voy compensando los pagos de ese préstamo, y me queda una diferencia que eso es ganancia. Cuidado. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos comprar un activo, etcétera, oye, recurrir a un endeudamiento no tiene por qué ser malo, pero hay que estudiarlo. El siguiente punto sería ver si esos objetivos los puedo conseguir con la inversión, con este otro punto. En este caso, como ves, es un ejemplo, porque la entrada la hemos visto también en la parte de endeudamiento, ves que pone aquí entrada piso, ¿verdad? Y te pone que se necesitan unos 50.000, y la distancia son 31.000. Bueno, eso indica que hay algo que está ahorrado. Pero, lo que tienes que entender es que a veces, antes de ir a un endeudamiento, tengo que ver si con el ahorro solo llego a alcanzar a comprar ese bien, o prefiero no endeudarme, lo invierto para buscar una rentabilidad, es decir, lo que voy ahorrando lo voy invirtiendo, y de esa rentabilidad voy acumulando y luego me compro el activo. Es decir, ¿qué estás cambiando? Que el espacio temporal para comprarte ese activo, en vez de hacerlo en el momento presente, pasas a hacerlo a momento futuro. ¿Vale? Porque cuando nos endeudamos, lo que estamos haciendo es que ese dinero que nosotros conseguiríamos a largo plazo, nos lo traemos al tiempo presente. ¿Y qué es lo que hace la entidad financiera? Por dejarte ese dinero que vas a tener a futuro, pero que ahora no lo tienes, ellos te lo prestan, y a cambio, tú les tienes que devolver ese dinero y un tipo de interés. Lo que yo te estoy proponiendo es hacerlo al revés. Que eso hay que mirarlo. Es decir, ¿cuánta urgencia me lleva? Si no tengo urgencia, ¡ostras! Yo voy ahorrando, voy haciendo aportaciones y voy invirtiendo ese dinero. Y lo voy reinvirtiendo, con lo cual a través del interés compuesto, puedo ir cada vez más rápido. ¿Para qué? Para conseguir ese objetivo. Pero porque no me urge. O a lo mejor lo que hago es, voy invirtiendo durante 2, 3, 5 años, consigo parte de esa entrada que tendría que dar para comprar el activo, y la otra me endeuda. Pero ya he reducido la deuda. Con lo cual también es una buena señal. ¿Vale? Son formas, pero que tienes que entender que la forma de llegar aquí es planificándolo. ¿Y cómo? ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Bien, eso es lo que te voy a enseñar ahora. Aquí volvemos otra vez a nuestro panel y nos vamos aquí, a la parte de personalizar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando con el cliente, aquí vamos a ver qué activos financieros tiene, qué activo inmobiliario, inmobiliario. Si tiene activos para la jubilación. Esto que estás viendo aquí es un ejemplo, ¿vale? Es un caso práctico. No es ni siquiera un ejemplo real, sino es un caso práctico de cuando me tuve que certificar. Pero luego vamos a ver, estos serían los activos, luego los pasivos, deudas hipotecarias, financieras, otras deudas. Y con esto obtenemos que el patrimonio neto de la persona o de la familia. Pero el punto realmente importante siempre va a ser este. Que es, ¿qué ingresos? En este caso, solamente tenemos a una persona. Es un particular, no es una familia. Pero si fuera una familia, pues estaría aquí los ingresos de los dos. O imagínate, aquí en otros ingresos, ¿qué podría ir? Pues un inmueble que tengan, el alquiler, como te explicaba antes. Pero aquí viene lo importante. Tanto si fuera ella, su marido y sus hijos, por ejemplo. Que es ver esto. Esto es sumamente importante. Esto es un ejemplo. Esto es como el software determina, ¿vale? ¿Por qué te pone INE? Porque o bien lo metes a mano, cuando introduces los datos de la persona, el software coge lo que sería un personaje típico, ¿vale? Estándar a través de los datos del INE. O una familia. En este caso, es una mujer, sin hijos, soltera, etc. Pues bueno, establece que más o menos puede tener estos gastos al año. Si fuera un hombre, pues podrían ser otros. Si es una familia, en función de si tiene uno o dos hijos, pues sería otro estándar, ¿vale? Lo digo porque tú me dirás, pues esto puede ser mucho o poco para una persona soltera. Bueno, todo va a depender. Es un estándar. Y aquí tenemos como más o menos hay que distribuir. Yo sé que esto tú lo estás viendo y lo podrías copiar. No pasa nada. Pero yo lo tengo ya en un software. ¿Por qué? Porque todo lo que estás viendo aquí sigue una norma internacional, ¿vale? Aunque yo te lo he explicado con diferentes pasos. Todo sigue un paso. Pero para que lo vayas entendiendo, porque estamos hablando de duda. Pero aquí es importante. Porque esto que tenemos aquí, ¿ves? Una vez que tenemos ingresos y gastos. Bueno, en este caso tiene compromisos financieros anuales. Nos da el ahorro anual. Fíjate qué pequeñito es lo que puede ahorrar al año. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? Pues entendiendo que lo que has visto antes, ¿vale? Con los gastos que había, los vuelves a tener aquí. Se incluyen también los compromisos financieros. Ya no están separados. Pero fijaros. Lo que dice la norma técnica de calidad que yo sigo y que está aplicada al software, es que me los desglosa. ¿Por qué? Porque de estos gastos hay una parte que es esencial, que es vital. Que bajo lo que te decía, el estándar, se tiene que dar sí o sí. Pero hay una parte, que es ese componente secundario, que es donde se puede ahorrar. Fíjate, ya no estamos hablando que si gastos superfluos, que si tengo que mirar esto, que si mirar lo otro. No, no. Tú tienes los gastos que tú quieres tener. Y aquí los tienes. Pero lo que te dice la norma es, cuidado, hay algunos que son esenciales, y hay una parte que es secundaria. De estas secundarias de donde podemos tirar para mejorar esos 880 euros que pediríamos de ahorro. Si quitamos, como ves, los compromisos financieros en general no se pueden reducir. Habrá veces que sí, pero en general no se puede. Con lo cual, bueno, ¿cómo se puede reducir? Uno muy fácil, pues a lo mejor he tenido que pagar el préstamo. Con lo cual, pues mira, esto te lo quitas, pero si estás pagando una hipoteca, pues ¿cuándo te lo quitarías? Cuando la pagues. Aquí es donde tenemos que hacer el énfasis. Con lo cual, de cara a lo que tú puedas sacar de este vídeo es, ostras, de mis gastos, voy a apuntármelos todos, y tengo que saber que hay una parte que puede ser secundaria, donde yo puedo reducir. Eso ya te da mucha más tranquilidad, porque ya no te vas a volver un tacaño. Vas a poder seguir disfrutando de la vida, pero tomando conciencia de que en algunas cosas tienes que reducirla. Ya está. Fíjate qué sencillo es. Lo que te puedo ofrecer, así para que des ese primer paso, para que puedas entender mejor, o que tengas esa sensación de que te puede servir, la planificación financiera, tienes la primera sesión de forma totalmente gratuita. Como siempre repito, es la misma que si contrataras el servicio de forma completa desde el principio. Suelen ser 3-4 reuniones como máximo para la planificación financiera, y la primera la tienes de forma gratuita, para que entiendas por qué sigue una norma internacional de calidad, etcétera. Y luego, pues si también te apetece la parte de la formación, pues bueno, si quieres ver cómo lo hago yo, aunque en distintos vídeos que ya he subido, se puede ver mi metodología, pero si lo que te apetece es tener una prueba cercana de cómo opero yo en mi día a día, pues bueno, aparte de la sala de trading, lo que te estoy intentando decir es que es de forma distinta, sería un grupo de 5 personas reducido, que es una sesión totalmente gratuita, donde la primera semana de cada mes, o la tercera, bueno, pues la voy a hacer. En este caso seríamos 5-6 personas operando en tiempo real, en este caso yo durante dos horas, explicando por qué hago todo, qué apalancamientos uso, qué aplicaciones, por qué esas y no otras, me podéis ir preguntando, me podéis ir comentando vosotros otras ideas que vayáis teniendo, entonces es ahí un par de horas lo que va a durar esa sesión de trading en tiempo real, por si os apetece, pues nada, os invito a que os apuntéis. ¿Dónde podéis hacerlo? O bien al correo, o bien al número de teléfono que tenéis ahí, me podéis mandar un whatsapp, etcétera. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues te pediría que lo compartieras, que dieras like, sobre todo, también lo que crees que es más importante, deja tus comentarios, si a veces no quieres dejarlos donde estás viendo el vídeo, me los puedes mandar por email, cualquier tema, siempre será bienvenido, y siempre te agradeceré toda aquella labor que puedas hacer si lo compartes o das like. Nos vemos como siempre en el camino, un saludo.